Un taco de salmón confitado con una mayonesa de chipotle, elaborado por el restaurante taquería parisina Bocamexa, ganó un concurso organizado para elegir al mejor taco de París. Trabajar con el salmón fue una super idea porque bueno, es un producto noble. Dijimos pues vamos a cambiar un poco las cosas y hacer algo más fresco con un pescado confit, y estuvo el salmón confit con col, cilantro cebole, mayonesa de chipotle y tratar que la gente que siempre come en nuestro resto más carne, barbacoa, chorizo y todo, decir pues hay otra manera de comer comida mexicana. Los platillos presentados por 11 restaurantes y taquerías de la ciudad luz fueron elegidos y calificados por un jurado especializado y mediante una votación en línea, donde participaron casi mil personas. Los chefs mexicanos recibieron el trofeo, mismo que exhibirán en la sede de Bocamexa, ubicado en la calle Rombur, en el corazón de la capital francesa. El taco ganador tiene pequeñas tiras de salmón marinado e ingredientes típicos de la cocina mexicana. El concurso llamado Taco Challenge fue organizado en el marco del Festival de Gastronomía Mexicana denominado Que Gusto, que promueve la auténtica comida mexicana en la capital francesa desde hace cuatro años. Y la verdad es que este concurso tiene mucho éxito, les encanta a los periodistas, a los parisinos, participan, descubren, prueban y van a votar en línea, van a votar en la página web. Con información e imágenes de David del Río Corresponsal en Francia, Notimex.